con ese tema hoy continuamos adelante vamos a continuar adelante con ustedes vamos a poner ese tema señoras y señores ya que en el momento que se fue la luz pues ya el compacto no quedó pero aquí vamos a poner a reponer ese tema tan bonito también uno de los temas que estamos tocando en la Ciudad de México una versión viejita que se hizo, creo que sí, hoy y se hizo en la versión 2016 para la gente un tema que ha gustado mucho allá en Nueva York en la Ciudad de México, Sonido Jengere vamos a poner esa canción, queremos que la bailen Sonido Jengere, aquí está para ti esa es la cumbia, la cumbia de la venada vámonos, ahora, vamos ahora vamos con la cumbia de la venada ahora, todo mundo para banda Tilapa Salicera el Tavis, Kakis, Pola, el Misa, el Mamucas el Pida, el Rafita y el Piti, ¿qué? el Piti, el Piti ahí va, ahí va ese Piti familia Camacho ese Pápalo hoy y siempre esa es la cumbia de la venada para Tepito México hermano Amao Inicen vamos a gozarla ese Paca donde quiera que sea la venada sonido Jengere, Tilapa Salsera ándele Pápalo ya nos vamos jóvenes con ese tema tendremos el Compacto Jengere los que lo vayan a comprar y una vez vayan apartándolo ya nos vamos Banda de Santa Fe ¿Quién llena sopa la Banda de Santa Fe? Familia Camacho Banda Jengere parte del Pápalo para el MAC Ándele Marc Marcos Banda Jengera toda la gente de Santa Fe ese Peluso ahí va para el Rata Rata siempre Jengere de Coraza el Pápalo el Peluso y la Banda Jengere el número se llama la cumbia de la venada corregida y aumentada anda venada 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 vámonos ahí va un éxito en Nueva York con el Jengere ahí va para Ramitos y la Banda Jengere Ramitos Poller Soni Caché y los tres carnales Barrio Boys hasta San Pedrito en Alquizapán aquí siempre Jengere ya viene la presencia Sibonet con ese tema quedará liso el compacto Jengere con la cumbia de la venada Ándale Ándale Pápalo siempre Jengere anda Jengere familia Camacho siguen ahí viene ahí viene ahí viene la venada para la Pinocha esa noche siempre con sonido Jengere y Sibonet la Pinocha para Edu el puesto el changarro del Edu Sibonero esa noche con el Jengere el Edu el puesto de publicidad Jengere de mi carnal El Pinto vámonos para ellos el Edu el Pinto escuche la guitarra ¡Ay, ay, ay! ¡Fabronza! ¡Ya de nada! ¡Ya nos vamos, señoras, señores! Último cachito ¡Ya nos vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Inalcanzables sonideros México y el 6 S. Calambres a Salmoloya del Río Saludos para la Candy que pide donde estará Ray Mix para la Candy la Candy Saludos, Candy todo listo ya con sonidos y bonella ¡Ah! para la Sur 13 Sur 13 ¡Ahí va! La de nada la de nada ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! Por ese tema dice el compacto Jengere ya ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Gracias!